A otro enlace telefónico con la presidenta de Canirac. Olga Méndez, buenos días. Buenos días a tu auditorio. Me da mucho gusto saludarte, Olga. Pues para preguntarte, igual que lo hice ahora con el presidente del Consejo de Organismos Empresariales, pues ya es una cantaleta, creo que de antemano sé lo que me vas a decir, pero ¿cómo cierran los restaurantes y cómo abren este 2021? Bueno, el cierre fue el peor de la historia del sector restaurantero. Cerramos con un 35% de ventas comparado con lo que se había manejado por lo menos en el 2019 y de nuestro lacer a gravemente la situación del sector restaurantero. Pero bueno, siendo y siendo nuestro mejor mes del año para el sector, cerramos con esas cifras. Nos vino a frenar mucho este segundo confinamiento y bueno, también hubo cerca de 270 restaurantes que decidieron no abrir sus puertas durante este segundo confinamiento, porque la verdad el servicio para domicilio no iba a ser suficiente y les iba a ser mucho más costoso y de alguna forma poder apoyar un poco a sus colaboradores, teniéndolos cerrados, que abriendo sus puertas. Estos se ubican mayormente en el centro histórico, el cual está hecho un verdadero caos. Y bueno, esperemos que estos cierres sean temporales. De verdad, yo confío mucho en que todos podamos volver a abrir las puertas y así generar empleos y seguir moviendo la economía. Oye, Olga, observamos que firmaste un documento que fue enviado al secretario y al subsecretario de Salud. Cuéntame de ese documento. Bueno, se generó ahí un exhorto al gobierno federal, pero bueno, la verdad es que vemos que no vamos a lograr nada por la irresponsabilidad también de estos funcionarios, pero el hecho era también mostrar cómo estaba la situación en Puebla. Ellos siempre han manifestado que Puebla ha manejado muy bien el tema de pandemia. Y bueno, nosotros los invitábamos a que vinieran al centro histórico a ver cómo está ese desbordamiento del comercio informal y pudieran ayudarnos, porque la verdad es que por más esfuerzos que siga siendo el comercio establecido, si no hay un control adecuado, si no hay una estrategia, de nada van a servir todos estos esfuerzos. Era invitarlos a que vinieran, a que ayudaran a ver cómo salimos de esto, porque la verdad es que el segundo confinamiento prevé la muerte de algunas empresas y con ello la pérdida de empleos. La muerte de empresas. Pero bueno, pues como bien señalas, Olga, la verdad es que yo creo que por una oreja les llega y por la otra les sale, porque el señor Gatell, pues es un mal ejemplo para los mexicanos. Ya ves lo que anda haciendo él, sí consumiendo en restaurantes abiertos. Nos dice él, bueno, pues yo fui porque estaba abierto. ¿Cuál es tu opinión? ¿López Gatell debe mantenerse en el cargo o debe renunciar, Olga? Bueno, hemos visto ejemplos de otros funcionarios de otros países, creo que con la mentalidad, sobre todo la congruencia, los ha hecho renunciar. Pero como vemos en esta parte, la verdad no hay congruencia, no hay equidad, no hay apoyo y vemos un verdadero sí mismo por parte de este funcionario federal, el cual está controlando la pandemia y por otra parte vemos que se lleve sin cubrebocas, somos sin cubrebocas y bueno, el ejemplo arrastra y ahí tenemos un malo centro. ¿Qué hacer, Olga? Porque cuando yo leí la carta que ustedes envían al gobierno federal, pues casi me adelanté a los hechos y ahora que tú señalas, pues es como las campanas a misa, ¿no? Como decía mi abuelita, las mentadas de madre son como las llamadas a misa. Y en este caso yo no creo que el sector salud venga a ver qué le pasa al sector restaurantero en Puebla. No, digo, confiábamos y sabíamos que no iba a pasar gran cosa, pero por lo menos que la opinión pública se entere. De alguna forma, algún que mal van a leer esto y pues si tienen tantita conciencia, tantita preocupación por lo que pasa en otros estados, pues volteaban a verlo, pero la verdad es que después de esto vimos que fue un esfuerzo en manos, pero creo que lo seguiremos haciendo, tocando todas las puertas que sean necesarias con el fin de poder salir adelante de esta situación tan complicada, no nada más para el sector restaurantero, sino para todos los sectores productivos. El sector restaurantero se ha visto severamente afectado. Bien señalas, hay pues empresas que han prácticamente cerrado. Yo no sé qué están haciendo ahorita con esta cuesta de enero. Es un verdadero desastre lo que sucede con ustedes. ¿De qué manera, de qué manera, y no quisiera yo estar en tus zapatos, Olga, ¿de qué manera impulsar al pequeño restaurante, a la fonda, que seguramente tú tienes afiliado? ¿Cómo hacerle para que puedan salir adelante por allá de marzo, no? Bueno, si bien nos va por allá de marzo, la cosa es que también hace falta recurso. Hemos visto que, la verdad, nos abandonó el gobierno federal, y ya no a las empresas, sino a los colaboradores. Creo que aquí sí se va a tener que meter una inversión inicial. Estamos chifrando con la Fiscalía de Economía. Hoy hay una capacitación para créditos. Son muy pequeños, son hasta 120.000 pesos. Pero creo que a los micro y pequeños negocios esto les puede convenir. No hay otra forma de salir más que con un financiamiento. Y en la medida que se vaya moviendo la economía, ellos también pueden ir generando ahí recursos. Mientras estemos, como ahora, cerrados, en mucho movimiento, está bien complicado poder salir adelante. Si no abrimos después del día 11, creo que esto va a ser muy catastrófico para la economía. Sé que están pensando y salvaguardando la salud, pero nosotros lo que vemos desde afuera es que ya se equiparó el tema de salud a la economía. Así de grave y de lamentable está la situación. Y bueno, pues también esperar estrategias de los niveles de gobierno para ver qué piensan hacer. Otros estados sí generaron estrategias, sí generaron apoyos. Y bueno, aquí esperemos que en Puebla haya algo, ¿no? ¿Qué estados de la República sí hicieron estrategia? Cuéntame. En Jalisco, en San Luis Potosí, digo, yo tengo información porque nos alimentamos con los diferentes presidentes de cámaras de otros estados. Y varios estados hubo apoyo, hubo financiamiento a empresas, incluso había una en, no sé si fue en municipio o fue estado ahí en Hermosillo. Me compartía que hubo incluso créditos haciendo perdidos chiquitos, máximo de 15 mil pesos. Pero 15 mil pesos para un negocio, micronegocio, pues son su tablita de salvación. Yo ese mismo esquema se lo propuse al ayuntamiento, pero la verdad es que no hubo eco. Y yo creo que con poco podemos salvar muchas empresas porque mayormente, mayormente, hablando del sector restaurantero, cerca del 70% son micronegocios. ¿Y qué les dicen aquí en el gobierno de Puebla, Olga? La secretaria de Economía, ¿qué argumenta? Bueno, no, con él no he tenido comunicación. He hablado con un subdirector en cuanto a los créditos. Se están promoviendo y, bueno, los primeros créditos de Nacional Financiera quedaron hasta 5 millones, la verdad es que no leyeron o no fueron atractivos para el sector restaurantero porque se quedaban atorados en la banca de primer piso. Por ser restaurante un negocio de riesgo, la gente no, bueno, los bancos, aunque tenían el doble aval del gobierno, no se hacían responsables de generar ese préstamo. Y por eso, pues, se quedaron nada más en polios, en números. Y ahora estos que vienen con mucho menos requisitos y mucho más accesibles, pues, esperemos que sí se puedan otorgar. Y ayudarán a un número considerable de restaurantes pequeños. Y está dirigido específicamente para el sector restaurantero. Muy bien, oye, pues, te valoro mucho que sigamos en permanente comunicación y te he reiterado, ahora lo hago, que Factor Radio está del lado de ustedes. Un abrazo, Olga. Muchas gracias, igualmente, Polo, a ti y a todo tu auditorio y estamos en contacto para trabajar en equipo. Ya está, gracias. Gracias, es Olga Méndez, presidenta de la Cámara.